Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CITV. Capturan y someten a la justicia a hombre que traficaba con tablones de ébano verde. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales detuvo y puso en disposición del Ministerio Público a un hombre al que ocupó 23 tablones de ébano verde, una especie protegida que se encuentra en la lista de peligro crítico de conservación. El director provincial del Medio Ambiente en San José de Ocoa, Julio César Medina, explicó que el traficante de madera, identificado como Víctor Darío Lachapel, lo apresaron el pasado sábado a las 9.45 de la noche en el municipio de Sabana Larga, mientras trasladaba la madera desde Rancho Arriba. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízanos siempre por Noticias CITV.